Giovanni Cabrera, ¿qué nos puede decir de este muchacho? ¿Por qué? No es tan conocido, ¿no? El rival de Pivot Cruz. Sí, obviamente después de pelear con Yerbonta Davis, cualquier rival que te pongan tiene que estar cerquita a la guarapar de Yerbonta y la verdad pues para fanático común y corriente Cabrera es un rival desconocido, ¿no? Pero para la gente que le gusta ver un poquito más a boxeo, sabe que es un rival un respecto de los consentidos ya lo vimos físicamente, se ve muy bien, es mucho más grande que Pivot, como la mayoría de los boxeadores es un muy buen rival obviamente por lo que ha vivido y lo que hemos visto de Pivot, pues sería el lado A pero para Cabrera esto sería quedarse con todo lo que ha hecho Pivot Cruz en dado caso de ganarle y no descabellado, ¿no? La gente queda por hecho que Pivot Cruz le va a pasar por encima pues no se confíen Pivot es mi amigo y obviamente estoy con él al 100%, sé su aguante y su pegada, pero es una pelea bastante bastante interesante, ¿no? no es el rival que los fanáticos quisiéramos ver para Pivot Cruz por lo que ya hemos visto de él ya quisiéramos verlo disfrutando campeonatos y peleando contra contra boxeadores de mucho de mucho renombre pero va a ser una pelea entretenida y sobre todo va la gente que le gusta ver el boxeador de Pivot Cruz creo que aquí lo van a lo van a poder ver es un boxeador muy comercial de Pivot Cruz es más comercial que algunos campeones que hay en México, ¿no? sin mencionar nombres en México hay campeones que no venden lo que vende Pivot Cruz sin ser campeón mundial por ahí en TikTok tengo unos videos de 2.5 millones de vistas de Pivot Cruz todo lo que sube Pivot Cruz pega así que el Pivot vende es garantía ya vimos las palabras de Mike Tyson Mike Tyson lo respalda mucha gente ya lo había dicho es como un mini Mike Tyson trae todo ese peso ese primer y no sé si único historieta boxeador mexicano que tiene firmado Manny Pacquiao creo que ya firmó otro muchachito de México que fue el primero Pivot Cruz que Manny Pacquiao lo firmó entonces es espectáculo ver a Pivot que si es el rival que quisiera mover como fanático no pero lo que la gente quiere ver es ver a Pivot Cruz atacando que creo que es el objetivo de esta de esta respecto a la inactividad pues se comprende después de la bolsa que ganó Pivot Cruz con Yerbón creo que agarró pasaditos dos millones de dólares por todo en total creo que le van a buscar rivales que pues obviamente que que le remuneren y no estás exponiendo ya con rivales de nivel medio ¿no? porque a veces un accidente no conviene exponerse simplemente y pues esperemos esperemos ver grandes grandes combates de Pivot Cruz y ojalá que gane de una manera dominante ¿no? cuando si es que tú eres un superior rival yo seré de edad que lo sacares pronto que no no dejes pasar ni un segundo más que ya que lo acabaste rápido y que te te den el siguiente a que te sigan cualquier cosa y sobre todo porque cuando el rival es menor es preferible que digan no es un muerte europeo que digan pasó trabajo con Julano y tal siempre van a decir algo siempre van a decir que no está pero es preferible que después que lo liquidaste ¿no? claro y cuando un rival que no es conocido te hace algo se magnifica lo que haga no si te mete dos golpes o una serie de tres golpes se magnifica todavía lo que llega a ser ni se diga si llega a tumbar o algo que es casi casi imposible pensarlo pero vamos a ver que versión trae ahora Isaac Pitbull Cruz que mucha gente se quedó con la idea ¿no? de cuando enfrentó a Jervonta Davis que la visaron con muy poco tiempo y realmente fue muy poco tiempo yo platicaba con don Isaac el papá de Pitbull en aquella ocasión pues de cómo lo hicieron ¿no? y realmente el trabajo físico no fue muy diferente pero sí entrenaron mucho cómo quitarse el upper de Jervonta el poco tiempo que tuvieron eso se dedicaron cómo quitarse el upper de Jervonta y lo vimos en los videos ¿no? que nunca le pudo hacer tallo con ese golpe tal vez que tenía Jervonta Davis mucha gente tiene a Pitbull como que es un boxeador solamente que tira rocazos pero no es un boxeador inteligente lo que pasa que cuando él no se entera pegado de un rival pues se ve el ataque si aguanta y no le hace nada y te puede liquidar se ve al frente para tumbarte pero cuando se ocupe de boxear créanme que sabe boxear Pitbull Cruz tiene escuela tiene mucho oficio boxeísticamente hablando pero pues el estilo que le gusta y como dice el baquero navarrete mientras mi estilo me funcione lo voy a seguir utilizando todavía ¿no? Ahora es interesante yo yo particularmente creo estaba viendo este muchacho Cabrera no tiene poder de nocavo ningún poder yo creo que Pitbull como tú decías cuando él sienta que este muchacho no tiene nada en las manos pues se lo va a comer tiene que ser yo no lo he visto tiene que ser una maravilla técnica una maravilla técnica para que pueda envolver y complicar a Pitbull Cruz porque cuando un boxeador generalmente siente que no hay esa pegada pues se lo va a comer ¿crees tú que una revancha con Gerbonta Davis es posible para para el Pitbull? por parte de ellos sí los que están buscando obviamente ¿no? es una tremenda una tremenda una tremenda una tremenda bolsa y pues si pierde pues quien no ha perdido con Gerbonta ¿no? entonces ellos se basan en la poca preparación de la vez pasada y obviamente una revancha sería mucho más interesante y estaría más asentado ya Pitbull Cruz para esta ocasión sí la manera de vencer a Pitbull de esquina cabrera pues sería boxeando ¿no? por ejemplo en el caso de otro boxeador mexicano como Oscar Valdés ¿quién lo ha derrotado? boxeador es sumamente técnico nada más son los que lo han lo han le han ganado para Pitbull es igual tiene que ser demasiado técnico porque el choque al choque hasta llevó antes se hubiera ido ¿no? yo creo ahora tú hablabas de Pitbull que sabe boxear ¿verdad? y yo digo Pitbull no es chacur ni va a ser chacur nunca son diferentes boxeadores no podemos tampoco ahora pedir que Pitbull sea chacur o que sea Crafo pero yo digo algo y que tú crees Frank no es fácil ese chiquitico que pega duro con las dos manos que se protege bien que aguanta yéndote para arriba por 36 minutos eso hay que aguantarlo también eso es difícil eso no es fácil porque en algún momento te va a trabar ¿no? sí es demasiada presión y como tú mencionas bien aguanta ¿no? cuando un boxeador aguanta no le tiene miedo a nada es difícil es difícil es la manera que se puede ganar a un boxeador sumamente técnico y hay que tener también bastante pierna ¿no? porque hay boxeadores como el Pitbull Cruz que te aguantan el ataque 4 o 5 rounds y se llegan a alcanzar pero Pitbull llega con condición el Pitbull donde Pitbull vive su gimnasio a 40 minutos ahí él ahí corre está a la altura a más de 2000 metros de nivel del mar en Ciudad de México todavía más alto ahí hace su campamento él prácticamente trae muchísimo muchísimo aire muchísimas piernas corre la montaña entonces por eso siempre vamos a ir con muchísima condición pero imagínate aguanta tiene quijada pues ahí era por el Pitbull no es un Pitbull es un perro de pelea aparte trabaja el cuello trabaja hay ejercicio para trabajarlo o sea por ahí le va a ser muy difícil ¿no? como tú mencionas que Cabrera llegara a prender al Pitbull entonces ojalá que sea una pelea interesante lo que lo que dure y ojalá que se quede por lo que la gente quiere ver Pitbull tiene que ganar tiene que dominar tiene que que noquear para seguir estando ahí en el lente y en la mira de la fanaticada ¿no? si se llegara ahí la pelea de decisión pues obviamente bajaría sus sus números en cuanto a mercadeo de Pitbull entonces tiene que salir a dominar y es lo interesante ¿no? a ver si cuenta cuando sueltas a un perro a un perro peleada así va a tener que salir Pitbull en esta ocasión a demostrar y a buscar su revancha con con Gervonta obviamente le tiran a lo más alto que Gervonta puede hacer que no sea así y que se haga otro rival de muchísimos nombres que también pague pero ellos tienen que tirarle arriba para que quede un poquito abajo quizás ahora tú hablabas de la popularidad de Pitbull Cruz ¿podemos decir hoy en día que Pitbull Cruz es el segundo peleador más popular de México por detrás de Canelo? digamos que Pitbull Cruz está por encima del Gallo Estrada por encima de Oscar Valdés por encima de Navarrete del Venado López de tantos peleadores buenos que hay en México ¿es hoy por hoy Pitbull Cruz el segundo peleador mexicano que más hala? en cuanto a mercadeo y venta sí como yo lo veo sí tienen bastante fanaticidad Pitbull Cruz muchísimos seguidores te das cuenta en las publicaciones en las páginas en los videos ahí te das cuenta del alcance que tienen o lo que es Pitbull Cruz lo que genera y también obviamente lo hemos visto en algunos shorts ahí su video con Manny Pacquiao fue una locura la vez que se lo a Manny Pacquiao Mike Tyson y creo que pero eso también se debe mucho a Jerón Tadevi ¿no? a pelear con un a pelear con un rival de esta de esta envergadura eso también le ha servido demasiado a Pitbull Cruz y ya combinado con su estilo ese estilo mexicano que decimos ese estilo de choque que le gusta el boxeo a la gente de antes pues eso fue la fórmula para que estuviera posicionado de esta manera y saque el Pitbull Cruz ¿no? y pues ahí la lleva también Venado López con su boxeo ahí la lleva mi compa Venado aquí estoy aquí estoy Frank ¿qué es lo que estás haciendo con el consejo? porque la vez pasada te iba a preguntar pero tuvimos el problema del audio que lamentamos muchísimo pero ¿qué estás haciendo con el CMB para que la gente sepa antes que nos diga dónde seguiste porque tú eres una personalidad de boxeo que Ebru y yo admiramos mucho y reconocemos y aprendemos mucho contigo ¿qué es lo que estás haciendo con el boxeo por ahí por el bocillo Fíjate que el Consejo Mundial de Boxeo tiene una universidad como cualquier otra universidad que ustedes conozcan privada donde tú puedes estudiar puedes adquirir tus carreras entonces es una universidad pero imagínate enfocada al boxeo se profesionalizó esto se hizo institución y esta es la WBC University la universidad del boxeo acá en México obviamente la puedes seguir de cualquier parte del mundo te metes ahí en la gogleas WBC University y ahí pueden estudiar inicialmente era para que los boxeadores que no tenían oportunidad de haber estudiado una carrera preparatoria en la que esculpas terminaran ahí pero esto creció demasiado y se abrió a todo público entonces se trata se trata inició de que los boxeadores que no tenían la preparatoria en México ahí la terminaran ahí pueden estudiar hay carreras afines al deporte a psicología deportiva y también y también la gente que se pregunta pues cómo es el juez qué reglas hay cómo vendar cómo preparar un boxeador cómo cortar peso ahí lo hicieron profesionalmente y hay cursos que puede tomar cualquier persona hay juez de boxeo nivel 1 nivel 2 vas avanzando también hay cursos para para referee para la gente que quiera saber todo de reglamentariamente cómo es el referee ahí te puede certificar te puede certificar o complementar tu conocimiento en cómo cortar pesos sin sacrificarte no sin ponerte bolsas de uro en la panza sin dejar de comer 5 o 6 días todo profesionalmente entonces es una escuela una escuela de boxeo es una universidad de boxeo hay muchas opciones ahí te pueden meter a la página www.wcuniversity y ver opciones ojo no te está diciendo que si te metes a tomar un curso de juez de boxeo vas a ser juez del consejo mundial no te están preparando con las mejores herramientas para que ya sea en un futuro tú quieras ser juez de referee o como hobby simplemente te sepa defender o como toda la gente que nos sigue en los videos en youtube en facebook en instagram tener herramientas para defender nuestras posturas a la hora de hacer nuestras tarjetas y todo ahí te enseñan y te preparan de la mejor manera oye pues nada donde te podemos seguir Fran donde la gente te puede encontrar en instagram como Fran Espinosa Boxing en facebook como Fran Espinosa y en facebook personal también como Fran Espinosa y en tiktok Fran Espinosa Boxing también te voy a buscar ahí en tiktok porque estoy de tiktocero ahora no con mucho éxito pero ahí estamos Fran te llamamos antes de la pelea de vaquero con Oscar sube videos de pitbull en tiktok vikingo créeme videos de 2.2 millones 2.7 millones tengo de pitbull cruz vende bastante pitbull cruz bueno pues vamos a ladrar un abrazo Fran gracias nos vemos antes de la pelea de hoy bendiciones saludos bendiciones gracias